Alta tensión, alta tensión, alta tensión. Facebook congeló sus esfuerzos para insertar publicidad en WhatsApp, así lo informa The Wall Street Journal. En mayo pasado, la red social había formalizado su intención de mostrar anuncios en la sección Estado de la aplicación. Es la zona equivalente a las historias en otros servicios. Desplegar publicidad en WhatsApp va en contra de los deseos de los creadores del servicio de mensajería. De hecho, en las condiciones generales de la plataforma está prohibido el uso de publicidad. Esto habría obligado a Facebook a modificar estas cláusulas con la atención de los medios y los debates que esto seguramente generaría. Ahora, The Wall Street Journal asegura que el equipo responsable de integrar este contenido publicitario en WhatsApp ha sido desmantelado en los últimos meses y el código desarrollado fue eliminado de la aplicación. Sin embargo, el diario dice que estos esfuerzos no serán abandonados, sino congelados. La publicidad llegará tarde o temprano. Hoy, WhatsApp tiene aproximadamente 1.500 millones de usuarios y aún no ha generado ganancias desde que su uso se hizo gratuito ya siendo propiedad de Facebook. Detalles en altadensidad.com Gracias. 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 Gracias.